¿Necesito un psiquiatra? Esa es la gran pregunta que nos hacemos los pacientes tiroideos. Estamos todos deprimidos, estamos todos cansados, todos sin líbido, todos desanimados, todos dolidos. El que no va al médico le dicen que tiene fibromialgia, le dicen que tiene fatiga crónica. El que no ya está tomando antidepresivos, o como era mi caso, ansiolíticos, a cubos. Porque como tenía las adrenales fundidas, todo el rato estaba teniendo ataques de ansiedad, cuando yo no me encontraba más ansioso de lo normal. Por lo tanto, la pregunta es, ¿necesito un psiquiatra? Lo que necesitas es arreglarte la tiroides. Soy Alejandro Bracho, doctor en medicina china, experto en medicina funcional y tiroides. Y te voy a dar las claves para que entiendas el por qué todos los pacientes tiroideos necesitamos regular la T3. Es la única hormona que te va a dar realmente el valor de si estás hipotiroideo o no estás hipotiroideo. Aunque tu médico de cabecera te haya dicho que la TSH está bien y la T4 está bien, la T3 libre es la única que te va a decir si estás o no hipotiroideo. Por lo tanto, sí se ha corregido tu metabolismo. Y ahora vuelvo al tema de la depresión. Cuando la T3 está baja, cuando no tenemos una T3 correcta, estamos deprimidos. Estamos cansados. Tenemos ansiedad, ataques de pánico, no podemos dormir. Y parece que necesitemos un psiquiatra. No te olvides que hoy en día la medicina clásica trata las enfermedades mentales regulándolo físico, con fármacos. Entonces, ¿algo físico como la tiroides te puede provocar algo psiquiátrico? Por supuesto. Está lleno. Mis pacientes vienen a mí con unos estados de depresión, de falta de líbido, de falta de entusiasmo. Les doy la dosis adecuada de T3 y la dosis adecuada para arreglar las adrenales y ¡pum!, resurgen como una flor. Por lo tanto, que no te la den con queso. No estás deprimido. Estás hipotiroideo. Nos vemos en el camino.